Soy de Oaxaca culero, con mucho orgullo lo grito, vele bajando de huevos, calmadito pinche gringo, si me la pagas en dolar, nomas me esperas poquito, me tiraron de putazos, por la panza y por el lomo, cabrón que eres billetes, me vas a decir de a como, dolares nunca cargamos, aquí lo que traigo es lobo. Le mete a la puta droga, díganme pinches cabrones, en inglés te la rayaron, aquí se dieron centones, el Oaxaca les gritó, otra vez puros pelones. ¡Gracias!